Se honra con la gloria. La medalla de oro obtenida en los Juegos en los 1982 en Cuba. Uno de los más presionantes triunfos alcanzado por un deporte de conjunto dominicano en toda su historia. Y don Ortiz fue uno de sus principales protagonistas. Piñal Ortiz, un sacarleño de la calle Benito González Quina, Emilio Prudón. Muchos creen que él era de Gasco y de Ciudad Nueva. No, ese tío le comía arepa como yo. Todos han entregado al deporte nacional y un inmortal de inmortales. Yo quisiera, ya el profesor Pescaín lo dijo, pero yo quisiera que un compañero de él está aquí presente y vino de muy bastante lejos a acompañarnos. Iván Crispín, short stop, de la voz. Por favor, por aquí Iván. Te queremos otro inmortal del deporte. Así como lo ven ustedes. Mirenme ahí. Iván Crispín, voy a dar un respeto para ti. Aquí se le puede poder. Ven Iván, ven Iván. Pégate aquí. Le vamos a ir a la entrega formal de su Grammy. Ustedes aún no lo han visto, es verdad, que esto es mucho más que uno de esos Grammy que presenta por ahí. Para yo, excelencia sacarleña. Honor al mérito. Reconocimiento a Juan Ortiz Piñal Carrano. Por los méritos obtenidos de su trayectoria deportiva y ciudadano ejemplar. Agosto de 2015. New York. Las palabras de aquí de Piñal Carrano. Muchísimas gracias. Está llorando, ¿eh? Muchas gracias por la reclusión. Sé que... Un gran esfuerzo a esa comunidad. Y esa comunidad de San Caliño. Soy San Caliño de nacimiento. Siempre estoy en el estado de un lado. Incluso a los liceístas que están cogiditas para hacer San Caliño. Yo soy el colegio. Un gran esfuerzo que teníamos de visitar el tour de febrero a la iglesia de San Caliño. A la misa de la Candelaria, que es la business del sector. Igualmente la mayoría de la escogida. Y le agradezco este reconocimiento y compartirlo con esta gloria también, el deporte, el deporte, los apoyados. Le agradezco a mi familia, a mi ingresiva, a la fuerza, a los carrancos, a los árabes, a los chocés, a los carrancos, 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 a los carrancos. Y es un gran sacrificio para ellos. Yo espero que poco a poco me sigan reconocimientos haciendo todo nuestro suerte. A mucha gloria. Me he sentido sorprendido que muchas personas que compartieron conmigo a esa gente. Yo le agradezco. Yo le agradezco también compartir con Tomás Jerónimo, otro compañero del equipo de la universidad que está aquí presente. que a mí, con Iván, fuimos compañeros de la selección nacional. Antes de la proclama que le va a entregar nuestro presidente, el señor Julio Ferreras, yo quisiera decirle a ustedes, muchos van a recordar, Tomás Jerónimo, ¿Recuerdan ustedes visto Jerónimo, el chifo, el hermano de él? Y un sacarleño, sacarleño, ¿eh? De los mejores baloncetitas que hemos tenido en toda la historia del baloncesto sacarleño. Tomás Jerónimo. Oh, hermano de Cesaría Jerónimo, un importante deporte. Y va a escribir y los bichos antes de que el doctor Julio Ferreras arranque. Los bichos para mí. Igualmente, Piñao, en nombre del Consejo de Estado de New York, en nombre del honorable Julio Ferreras, queremos reconocerte como ese gran, excelente San Marcelo. Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno.